La Feria de Sanlúcar, la Feria de la Manzanilla 2016, se celebrará del miércoles 25 al 29 de mayo. Así lo ha anunciado el delegado municipal de fiestas, Juan Oliveros. El 30 de mayo será lunes de resaca. Esta fecha se ha seleccionado teniendo en cuenta otras celebraciones y acontecimientos, como la Semana Santa, el Mundial de Motos de Jerez, 1, 2 y 3 de mayo, el Rocío, 16 de mayo y el calendario de ferias de otros municipios cercanos.